Un saludo a toda la ciudadanía del municipio de Chía. Durante la semana del 26 de mayo al 1 de junio, con la operatividad del respaldo de la Policía Nacional, de los organismos de seguridad de la Secretaría de Gobierno y en cabeza del mayor comandante de estación del municipio de Chía y todo su equipo de trabajo, se han logrado resultados importantes que permitan poco a poco mejorar la seguridad del municipio de Chía. Se han logrado nueve capturas en el municipio de Chía, tres de ellas de vital importancia, personas que venían generando actos delincuenciales y sobre todo hurtos en los cerros occidentales del municipio, sobre todo a los ciclistas en las horas de la madrugada, tres personas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y un juez de la República dictado medida intramural a estas tres personas, personas que tenían antecedentes por otras conductas penales dentro de sus conductas desafortunadamente. Y siete, seis personas más que han sido conducidas también por hurto, por hurto de comercio y se han venido recuperando varios elementos en el municipio de Chía. Muy importante, a la comunidad del barrio San Francisco y de Delicias Sur, de un establecimiento denominado La Momposina, tiene un comparendo y un cierre por 90 días, diferente que ellos, no están infringiendo esta orden de policía y ya se iniciaron las acciones administrativas de inspección de policía y por supuesto judiciales. El desconocimiento de la ley no exonera responsabilidad ni mucho menos el incumplimiento, pero también debemos de manifestarle que hay un proceso administrativo, un proceso de policía para el cumplimiento. Si ellos están infringiendo, van a tener que asumir algunos tipos de responsabilidades administrativas, policiales y desafortunadamente judiciales por el incumplimiento. Pero debemos de manifestarle a la comunidad que ha impuesto un cierre por 90 días y que el día de ayer ha venido monitoreando la Policía Nacional. Señores ciudadanos, cada ocho días generaremos un aviso y en pocos días, en colaboración con la Policía Nacional, entrará la red cívica un apoyo ciudadano institucional a la seguridad del municipio.